Lo hablábamos al inicio y él nos lo va a confirmar. Han sido cuatro los partidos que ha tenido que estar fuera de los terrenos de juego y suponemos que tiene las botas con muchas ganas de saltar al terreno de juego. Fernando Lumbreras, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues como un niño con zapatos nuevos supongo que tienes que estar, ¿no?, ante el partido frente al Laguna Artea. Pues sí, la verdad es que, bueno, ha sido difícil, ha sido yo creo que duro porque no me esperaba que la sanción fuera tan dura, pero bueno, ya he tenido la suerte, no como otras veces, que igual si te lesionas pues no puedes entrenar al 100%, o esto es un poco desde la lejanía, he podido entrenar, uno más, si es verdad que los fines de semana se me hacía muy largo, ya que iba a haber al equipo pero no podía ayudar, pero bueno, ya pues como has dicho, como un niño con un juguete en las manos, estoy contento, ilusionado y con ganas de volver a ayudar al equipo y de que el equipo vuelva a ganar. ¿En forma? Sí, 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 la verdad es que, bueno, aunque el fin de semana, pues eso lo que he dicho, no jugaba, pero sí que, pues por mi cuenta, a mí iba al gimnasio, iba a correr, he entrenado como uno más durante todo este mes y aunque se me ha hecho largo, bueno, estoy, yo creo que no he perdido ritmo ni nada y espero que no, pues que no se note en el campo. ¿En estos últimos cuatro partidos cómo has visto al equipo? Pues bueno, yo creo que en un principio el listón que pusimos en la primera vuelta, yo creo que fue, es muy difícil de superar, ¿no? De los 15, 16, no sé cuántos partidos fueron seguidos ganados, yo creo que todo lo que no sea igual a siempre, pues aunque sea bajando un poco el ritmo, pues siempre tiende a bajar un poco, pues lo que es la racha que tuvimos, ¿no? Yo creo que el equipo y todos los equipos durante el año tienen un pequeño bajón, nosotros por suerte tenemos, pues con la pedazo de primera vuelta que hicimos, pues el margen de puntos de ventaja con el segundo hace que no nos relajemos, porque nosotros, bueno, con el míster también no nos relajamos, porque ya sabemos cómo va esto, pero sí que igual estos dos últimos partidos, bueno, este mes, mes y medio, que igual no estamos haciendo el juego que hemos hecho durante el resto del año, pero bueno, no pasa nada, se ha juntado también todo, pues que ha habido muchos sancionados, lesionados, que bueno, que mejor que nos toque ahora, pero bueno, yo creo que el equipo no se conforma con nada, le sacamos 12 puntos al segundo y tercero, y tenemos ganas de seguir haciendo las cosas, esperemos que este fin de semana ya rompamos la racha esta de, bueno, que son dos empates, ¿no?, que cualquier equipo firmaría lo que hemos hecho, pero bueno, no somos conformistas y buscamos el más. El conseguir el triunfo. El partido es a las 4 y media en el Ola, una bonita tarde de verano, la que se espera, no verano, pero sí una, se presenta el fin de semana primaveral, así que puede que haya una buena entrada, nos encantaría que así lo fuera, y el rival es un Laguna Artea, que leíamos en el periódico La Tercera sobre este equipo, y es que en la, Rafael, tú me lo podrás confirmar también, pero en Laguna Artea, tiene de las dos últimas visitas que ha hecho Lelola, en una empató y en otra se llevó el triunfo. Sí, cuando se llevó el triunfo, me parece que estábamos en navidades, ya hace varios años, Fernando igual ni se acuerda porque hace tiempo, y en otra se empató también a dos, ha sido en unos años que hoy tú de la nota, estaba en transición, no estaba como estaba la gana, y mucho menos, luego entonces, pero ya, como bien sabe Fernando, aquí no hay enemigo fácil, no se puede fiar de nadie, luego entonces, arco de ellos, el partido hay que sacar adelante, como sea. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Sí, bueno, yo me acuerdo, yo no sé si tengo el recuerdo de estar en la grada, no sé si, no, porque yo no estaba aquí en el Tudelano, pero sí que me acuerdo, pero bueno, lo que ha dicho Rafa, que bueno, nosotros ahora mismo, después de los dos empates, esta semana hemos entrenado fuerte, estamos entrenando fuerte para volver a jugar, no solo ganar, sino que queremos también jugar bien por nosotros, llevar el ritmo del partido, pero bueno, allí me acuerdo que ganamos 1-2, que íbamos 0-2, al final, bueno, una tarde muy mala, con mucho viento, al final nos metieron el 1-2 y nos complicaron un poco, no es un equipo que estaba casi, bueno, ascendido o no, pero estaba muy abajo, y mira, ha cogido una racha muy buena, salía del descenso, y bueno, nosotros que estamos acostumbrados a decir que ya no nos tenemos que fiar de nadie, sino que nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos, sea el rival que sea, sea la Mutilvera, sea el Laguna Artea, o sea, quien sea con todos los respetos, e intentar ganar el partido como esperemos que así sea. Es casi obligado que el club deportivo Tudelano venza en casa frente al Laguna Artea, mirábamos todo lo que tiene que ver con este equipo, el Laguna Artea hay que decir que ha sido catalogado como el mata gigantes, pero claro, viene de perder en casa además ese 0-3 que le endosaba la pasada jornada. Mirábamos también que ayer hubo entrenamiento en el club deportivo Tudelano, y además si miramos la grada, si miramos el chat en www.radiotudela.com, tenemos una pregunta y nos dice, socio general, ¿cómo van los lesionados del Tudelano? Fernando, un saludo y a UPA Tudelano. Pues lo que he dicho antes, nos están juntando un poco los ciclos de tarjetas, de cinco tarjetas con un poco los lesionados, y llevamos un mes que estamos contando con muchas bajas. Pues ayer no entrenamos, y aunque entrenamos hoy, pues Jorge y Toni no entrenaron, Pericolo tampoco, porque tiene un golpe en el pie, luego Arturo que lleva por un año un poco, se parece que lo ha mirado un torto, pero el otro día jugó y se hizo unos ciencias en el tobillo a la media hora, y bueno, pues suerte, salimos de la sanción, pues Pitu, Pacheta y yo, y Damián que estaba lesionado, también está entrenando bien, así que cuatro lesionados tenemos de momento. Cuatro lesionados que tiene el club deportivo Tudelano, pero también tiene una plantilla muy completa, y de eso se ha trabajado ya en el verano pasado. Tenemos aquí un tertuliano que creo que te quiere saludar, el entrenador del club atlético, Cirmuero Ángel Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues te está escuchando también Fernando Lumbreras, capitán del club deportivo Tudelano. Pues bueno, nada, dale la enhorabuena de la temporada que están haciendo, y oye, pues que sigan hasta el final así, porque es importante que de cara a los play-offs, pues estén bien, ¿no?, con el ánimo y sobre todo que recuperen a la gente lesionada. Pues sí, nada, gracias Ángel, ya solemos, bueno, a veces hablar cuando nos juntamos por ahí, que ya de otros temas no podemos hablar, pero bueno, sí, lo que dicen, ¿no?, que también es importante, pues eso, lo que está diciendo, pues el ritmo de, bueno, jugar contra quien sea el que venga al rival, pero sobre todo por nosotros, porque, bueno, no matemáticamente no, pero bueno, sabemos que el play-off es el objetivo y el ascenso es el objetivo, y cuanto mayor sea el ritmo, sobre todo de entrenamientos, de partidos, mejor será para nosotros y para llegar a esas fechas. Y bueno, de aquí decirle también que, bueno, que a ver si podéis conseguir dos o tres victorias un poco consecutivas, que sabemos que es lo difícil, para volver a estar en la pelea, que yo creo que tiene, pues, casi el equipazo que tenía el año pasado, y yo creo que, bueno, estando en la pelea también hay gente por la cuarta, quinta plaza que está fallando y que si consiguen esos pasos de resultados, pues van a estar peleando ahí, que ojalá lo consigan. Sí, pues gracias, sabemos la dificultad que tenemos y porque no es fácil, nosotros este año el cirbonero está teniendo la mala suerte de que está perdiendo gente lesionada para lo que resta de ella y lo vamos a pagar, no somos plantilla corta, hemos perdido cinco hombres y puede ser que sea un hándicap para nosotros, pero bueno, los que estamos tenemos ilusión y ganas de hacer las cosas bien, por lo tanto, ánimo. Abordaremos el club aléctico cirbonero con la presencia en los estudios centrales de Radio Tudela de Ángel Moreno, donde si ustedes le quieren preguntar cualquier pregunta o sugerencia lo pueden hacer a través de radiotudela.com Socio general ya le ha hecho la suya a Fernando Lumbreras y lo que nos queda decirle a Fernando es que mucho ánimo, que olvidar estos cuatro partidos que ha estado sin jugar y qué resultado pondría en el casillero. Bueno, no soy amigo de 100 receptores, sino un uno en la quiniela y bueno, que esperemos que con todos los respetos ya por final vamos a un partido sobre todo en casa de ganar bien, de jugar bien y de que nos quedemos todos contentos. ¿Tenéis entrenamiento hoy por la tarde? Sí, entrenamos luego a la tarde a las siete menos cuarto, así que ya a tope. Oye, y un mensaje para la afición, que parece que este domingo se va a mover la marea blanquinegra, no sé por qué, me da a mí. Sí, bueno, yo a veces también hablo con la gente, ya sabes, bueno, aquí que me conocen y bueno, como he dicho antes, que si los dos empates y esto, que si estaba el equipo un poco más bajo, pero bueno, yo creo que no, oye, de aquí seguir animando, yo creo que este año está viniendo un poco más de gente que igual en años anteriores, yo creo que que todos tenemos que ir juntos, no solo en el clube, sino que en estos, en estos días de invierno, puedo así decir, que es cuando más frío, pues hace, o más, las cosas están más difíciles, que mejor que hacer en el sofá, como digo, pues que vengan a animarnos, que esperemos volver a coger el ritmo y que, y que aquí, dar las gracias a todos los que nos siguen. Mucha suerte, Fernando Lumbreras, capitán del Club Deportivo Tudiano, equipo líder de la categoría, nada más y nada menos, en su casallero, tiene 60 puntos, le pasa 12 al segundo clasificado y tercero, y, celebrando este 75 aniversario, puede que este sea el año del equipo de la Capital Rivera. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a todos, no nada, un abrazo, adiós.